Esta es una tabla donde vemos lo que se espera y se viene. Con respecto a los estudios que aquí va a demostrarse a los estudios del mismo, un niño, dos, tres, cuatro y tres, cuatro, que están incluidos en el caso de tu camillo, están incluidos con una posición de ser un hijo. Yo no se ha aproximado mi hijo, pero en día no podíamos haber hablado de mi hija. Segundo, vamos a acabar. Ya lo estoy aproximando de mi hija. Bueno, esto, como referencia, lo he tomado en la plaza de Mayor de Lima. En otros puntos del Perú se va a ver prácticamente lo mismo, para dar bien que lo de a un poco de su mundo, así que lo mismo, no lo va a ir. Entonces, la máxima totalidad va a ser a la cero o cero horas, dos minutos, dos minutos, dos minutos. Con una altura como el otro, que es el contenido, que es el contenido que es el contenido que es el contenido que va a ver. Pero, de la cinta, justo como el otro. Ese color rojizo que vemos en la luna, es exactamente el mismo color rojizo. Y nosotros vemos, en un, en lo que el origen es el mismo, que aquel color rojizo de las múmeres, de las múmeras puestas que son, cuando y고요 nos editamos frente al mar, y los estamos como aspectos que no se preparan, para lo que el origen es el que el origen, por qué, porque lo que estamos viendo es una gente y es un problema, en un lugar de discusión. La dure, la dure, la dure característica, para ser, ha... En el caso de un ámbito de mayor incidencia, esta luna va a colectar sobre los ángulos. Y por eso la luna se pierde. Hasta aquí veremos, precisamente escribiendo esta luna que se muestra, dedicada a la luna. Este color, este cambio de color, podemos nosotros expresar a través de esta tabla de vinculación. Donde tenemos cinco, cuatro, si el igual cero, cuando están muy 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 oscuro, prácticamente no se nos da. El de uno, el de un color en esta tabla, con el de la luz de calle, de la cultura de la zona, tiene que acelerarse. El de tres, eso, por el recorte no va a ser. Y el de cuatro, muchas gracias a todos. Justamente, ateros que van a definir un reto, no va a ser un reto. Les voy a indicar dos cosas. Y, a todos, se van a brillar y a la luz de la mano. Gracias. Gracias. Gracias.